Hola, chicas, chicos, ¿cómo estamos? Bueno, pues hoy os traigo un vídeo muy, 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 muy raro y os voy a explicar el motivo. Veréis, llevo unos días que la gente de la calle, gente que viene por aquí a la tienda, etc, 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 a mi negocio, ¡ay, qué guapa que estoy con mis perlas! Bueno, empecemos. Pues me dicen que si me he puesto en el pelo, si me he hecho mechas, si me he hecho refrescos, etc, etc, etc. Y yo os voy a enseñar porque, para que veáis mi pelo con la luz, ¿vale? Hace que no me lo corto como, yo qué sé, pues desde el verano, bueno, me lo voy cortando yo, yo misma, pero a la peluquería no voy. Y yo pues tengo aquí justo, justo un mechoncito de canitas, pero luego el resto es mi pelo natural. Como podéis ver, es el tono, quería que me lo veáis así, es mi color de pelo natural. Y lo que es la punta a punta, sí que tengo algún reflejín de cuando, bueno, en verano me hice de aquellos reflejines con rubio, digo, con gorro. Y con rubio, por Dios, ya estoy del rubio. A ver si a mí tome un rubio en su vida. Bueno, pues total que se han producido en mí una serie de... Estoy en la pubertad, chicas, que es que estoy en la pubertad. Vamos a ver, se están produciendo en mi persona unos cambios hormonales, pues de puta madre. Así que he ido al médico y me he dicho a mí misma, a ver, me ha hecho una analítica completa para ver cómo estaba de progesterona, cómo estaba de estrógenos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces resulta que los niveles de progesterona tienen que estar... O sea, si los niveles de estrógeno están muy altos, pueden bajar los niveles de progesterona. Y si la progesterona está muy alta, pues también tiene... O sea, tiene que estar regulada. Pero yo tengo unos índices de progesterona, pues un poco elevados. Claro, tiene su parte buena y su parte mala. Entonces yo, claro, le dije al médico, como son de aquellos que te atienden, pero enseguida no te dan más explicaciones, dice, no se preocupe, está usted un poco elevada de progesterona, pero tranquila porque es normal en los cambios de tipo hormonal y aparte me pregunta que si padezco de estrés, digo, mucho. Bueno, así que he estado leyendo un poquito, digo, a ver, si tengo los índices de progesterona tan altos, digo, a ver, ¿qué puede ser? Bueno, primero, un elevado exceso de estrés puede provocar unos... Bueno, o al revés, o un alto nivel de progesterona puede elevar el que yo haya momentos que estoy como una moto que parece que tenga la edad de la pubertad y luego cambios físicos. ¿Os acordáis que os he estado hablando del olor corporal, es porque yo estoy notando cambios físicos en mi persona? Es decir, primero, la piel. La piel puede tener una consecuencia. Tengo una piel súper bien, es decir, yo veo fotografías mías de hace 10 años y sí que se nota que yo tengo 10 años más, pero en cambio mi piel está... de verdad, o sea, súper resplandeciente, incluso con la cara lavada me veo súper bien. Y no es que yo presuma de ello, es que es la verdad. Pero también es cierto que mi pelo se me está poniendo más rubio. Claro, yo soy mi ove perdida. Entonces, de cerca veo muy bien. Y ya desde el año 1988 llevo lentes de contacto. Y las gafas que tengo por aquí, estas es que si veo bien de lejos, entonces de cerca no veo tres en un burro. Así que tengo que andar poniéndome las lentes de contacto para poder ver de lejos, porque son lentes de miopía, porque tengo miopía, pero claro, de cerca entonces, pues para coser me planto mis gafas. Si no, no veo bien. Porque las gafas no me gustan. Entonces las gafas me niego y las progresivas menos. Entonces, ¿qué pasa? Pues te puede ocasionar, aparte de estas cosas así, como aclararse del pelo, pues también puede producirse que en momentos determinados puedas tener una visión del INCE y levantarte por rama y decir que bien veo o tener visión borrosa. ¡Claro! Y esto, ¿por qué lo sé? Porque yo notaba cosas muy raras en mi cuerpo. Es decir, una sensación de ¡Joder! ¿Será la primavera? ¿Será la menopausia? ¿Qué será? Es decir, todo el mundo tiene frío y yo tengo calor. Bueno, pues esto, chicas, es un síntoma de tener la progesterona alta. Es decir, a ver si consigo el equilibrio entre progesterona y estrógenos. Pero, teóricamente, yo tengo los mismos efectos que puedo tener una nena en la edad de la pubertad. Sí, porque a veces también me sale... O sea, tengo la piel súper bien, pero, dependiendo de la revolución, me puede salir algún que otro granito. Así que, encima, que a mí nunca me ha gustado teñirme el pelo, que mi color natural siempre ha sido el que veis aquí. Aquí. Que odio los tintes. Que, de verdad, que me voy a hacer unos reflejitos, pero que es que es impresionante lo que se me ha aclarado el pelo. Y yo decía, digo, pero qué champú, si yo utilizo el frutis de garni de toda la vida. Pues sí. ¡Ay! Es que estoy volviendo a la pubertad. Madre mía. Espero... Esto es la parte positiva de los estrógenos elevados. Pero, claro, no os digo la parte negativa, que es cuando se ponen o te hinchas o retención de líquidos. Una cosa rarísima. Dicen que es como la puerta a la entrada de la menopausia. Que primero es como si te fueras para atrás o al real para adelante y luego de sopetón para atrás. He leído tanto sobre el tema que llevo un lío. Ahora, eso sí. Lo que del pelo está más claro os lo garantizo. Y que la piel la tengo divina de la muerte también. Y utilizo lo de siempre. Las pestañas más largas. Es decir, fortalece las pestañas. ¡Coñi! Y hay gente que se tiene que poner inyecciones de progesterona. Oye, pues sería una solución para no tener que teñirnos. ¡Un besito! ¡Un besito! ¡Un besito!